Producto y división de fracciones Para multiplicar dos fracciones ¿Cómo es? Se opera en línea, esto sería A por C partido B por D Y para dividir dos fracciones ¿Cómo es? En cruce, esto sería A por D Partido B por C Esto por esto aquí Y Esto por esto aquí Por ejemplo, ¿cuánto sería? Dos tercios Por Nueve octavos Rápido, decirme algo Estoy preguntando Dieciocho veinticuatroavos Como he dicho, siempre hay que simplificar ¿Entre cuánto se puede simplificar? ¿Cuánto se puede simplificar? Entre dos Entre seis Entre seis Entre dos y entre tres Tres cuartos Cuatroavos te lo acabas de inventar Tres por Dos quintos ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? ¿Dividiendo el qué? Espérate, todavía no me ha llegado Aquí le pones un uno debajo Y esto sería Seis quintos Seis quintos ¿Alguna duda? Que tenga alguna duda Que hable ahora O que haya para siempre ¿Qué pongo? Una división ¿Cuánto sería? Dos tercios Dividido Ocho novenos ¿Y cuánto sería? Cuatro Dividido Dos quintos Aquí es como se vieron uno Cuatro por cinco Veinte Uno por dos Dos Veinte entre dos Diez ¿Alguna duda? ¿Seguro?